Hola que tal paisanos y paisanas, te saluda tu amigo el yardero macabrón paisanos no soy un buda, soy el yardero macabrón en este video te quiero compartir algo estoy haciendo un proyecto nuevo estoy empezando de nuevo mi negocio y me gustaría compartirlo contigo paisanos así que quédate que esto se va a poner bueno y vámonos a lo que te truje chencha chencha pues bien paisanos como te dije en la introducción del video estoy empezando de nuevo mi negocio con otro nombre, con otra idea y con las mismas ganas de trabajar y la razón por la cual yo me animé a documentar esto este proyecto es porque me gustaría compartirlo contigo porque quizás este habrá muchas cosas que te puedan servir a ti si es que ya estás aquí en los Estados Unidos o que vas a venir ¿por qué? porque hay mucha gente que si tu le preguntas este que ya está aquí en los Estados Unidos que tu le preguntas oye este oye pues como se gana el dinero en Estados Unidos y mucha gente te pregunta pues así pues nomás así trabajando duro pero eso para mi no es una respuesta el trabajar duro ¿qué realmente significa eso? es como si tu fueras con una persona que cocina rico las enchiladas unas enchiladas o cualquier guiso no sé de tu país si tu vas con esa persona y tu le dices me puedes dar la receta de esa comida y imagínate que esa persona te diga no pues así cocinando duro o sea esa no es respuesta no sé si me llevo a explicar ¿me entiendes? pues la razón por la cual te digo yo he decidido comentar esto es por eso el punto no es enseñarte cuánto puedas ganar sino cuánto puedes tú hacer aquí en este país y hay muchas personas que ya están en una posición muy alta que ganan bien les va bien y no mucho te comparten eso pues vaya así que digo bueno sería buena idea comenzar algo echarle gana a tratar de hacerlo crecer progresar y pues documentarlo ¿no? ¿para qué? para que algún día esos videos puedan ayudar a gente que llegue aquí así como llegué yo o a gente que ya esté aquí para romper con ciertos mitos de que con el simple hecho de ser ilegal no puedes hacer nada y lo cual es una mentira porque tú puedes hacer muchas cosas simplemente es de atreverte no tener miedo tener actitud positiva y sobre todo tener muchas ganas de querer hacerlo pues bien paisanos déjame compartirte mi nuevo proyecto aquí tengo así es como estoy repartiendo mis volantes ahorita ya te lo mostré en un video con esas bolsitas así porque es lo más económico es una muy buena opción para empezar con poco dinero yo he repartido ahorita más o menos como unas 8 veces alrededor de 150 volantes por día porque me lleva tiempo armarlos recortarlos este casi me lleva un día y repartirlos he tenido resultados precisamente el trabajo que yo te puse ahorita ese lo agarré por medio de esos volantes ni te imaginarás cuánto yo invertí en esos 8 días que yo repartí este y cuánto le he sacado realmente si funciona es cuestión de buscarle y ser paciente bueno pues aquí está mira te voy a enseñar mi nuevo mi nuevo volante este es paisano me voy a acercar más a la cámara hay mucha hamburguesa ahí está mira sencillo nada más así sencillo y aquí está mi tarjeta de negocio le he borrado unas cosas para pues por privacidad ahí está mi tarjeta estas las diseño yo si quieres saber cómo hazme saber este dónde y cómo las diseño hago 500 tarjetas por 50 dólares y también hazme saber cómo diseño esto si quieres que te lo enseñe en un video solo hazme saber y pues por la razón la razón por la cual estoy comenzando de nuevo es porque yo tenía yo empecé en el 2011 2010 alrededor de no sé exactamente la fecha no recuerdo pero yo empecé con un nombre que se llamaba Green Garden pues cuando yo empecé empecé así también con muy poco presupuesto y me estaba yendo muy bien este los primeros dos años agarré muy buenos clientes luego el tercer año llegué en un momento hasta hacer 8 mil dólares al mes no es mucho dinero déjame decirte que no es mucho dinero porque se te va así mira gastas a lo cabrón y aparte pues yo tenía ayudantes o sea que me quedaba muy poco a mí porque este casi todo el dinero se me iba en propaganda se me iba este en pagándole a los ayudantes y pues ya sabes no billes renta gasolina y todo eso o sea que yo me quedaba con muy poco dinero en ese tiempo en el 2010 yo vivía en una ciudad que se llama Bazo que está a 35 minutos del centro de Searo y ya después me moví a la casa que yo les mostré donde había unos pollos ahí y tenía que viajar como 35 minutos de ahí para allá así que gastaba mucho en gas este fui haciendo ciertas cosas que yo no me daba cuenta que las estaba haciendo mal pero sí debo reconocerlo este invierno me analicé como que que hice mal para que en ese proyecto no cometer esos errores porque así es paisanos este hay que aprender de los errores pero hay que intentar hacer las cosas si te va bien si no te va bien no importa vuelve a intentar pero siempre analízate que hiciste mal y una de las cosas que yo me di cuenta que hice mal fue este que yo no tenía un sistema para reclutar gente o sea para contratar personal o sea que yo nada más ponía los anuncios se solicita personal y yo agarraba cualquier persona y sabes que pasaba que yo agarraba mucha este me pasaba que me llegaba mucha gente irresponsable que que trabajaba conmigo tres días y se esperó o solo se esperaba hasta la semana de pago y ya después ya no venía pero no me avisaba me entiende así que me dejaba tirado con el trabajo y este así de esa manera yo perdí muchos clientes perdí mucho trabajo y eso me afectó muchísimo pero yo no quería ser así como tan tan este perdóname la palabra pero tan culero me entiendes como para ponerme muy estricto muy exigente con las personas que me ayudara que me ayudaban de una manera como para ser un poco buena onda pero eso no funciona debes de tener como un sistema un sistema para aprender a contratar y no contratar a cualquiera sino esa persona que te ayude debe de tener ciertas características para que para que te ayude a crecer y no pase lo que me pasó o sea de que en lugar de ayudarme a crecer me afectaba y eso fue lo que me iba atrasando así que ya aprendí de ese error y cosas que no voy a cometer ahora también otro de los errores que yo cometí fue en la propaganda yo no hice mucha propaganda hice solo con una compañía no voy a decirse un nombre pero digamos como que me estafó porque la persona que me contactó me dijo que me iba a salir como 100 dólares mensuales cosa que yo podía pagar y los primeros tres meses si pagaba 300 de hecho se lo cobraban de mi cuenta de banco automáticamente y yo veía que me quitaban 100 dólares perdón yo veía que me quitaban 100 dólares hasta después de los tres meses yo vi que me aparecían cargos como de 300 dólares así este entonces yo me quejé con esa persona y me dijo que porque yo había así hecho el trato con él y y eso la verdad me decepcionó mucho y así que corté este ese servicio y si agarré como dos trabajitos pero esa persona que dijo que me iba a ayudar este no me entendió muy bien porque porque él me mandaba trabajos o sea trabajos para compañía grande ya donde se ocupaban como dos dos máquinas de esas excavadoras grandes o sea este máquinas para mover piedra trabajos no grandes 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 para compañía grandes pues o sea no para mandar dos personas tres personas sino para mandar 10 20 trabajadores me salía trabajos de esos así que yo no estaba preparado para esos trabajos y yo yo no puedo y yo le decía a él sabes que yo no puedo hacer esos trabajos mándame cosas este mándame trabajos que yo pueda hacer y que no me debe y que no me demore tanto tiempo le digo le digo no importa si no voy a ganar mucho simplemente quiero aclientarme yo le dije eso y él me decía que no que esos trabajos te dan mucho dinero yo le digo si yo entiendo pero yo no estoy listo para eso le digo esas son para compañías grandes total que cancelé ese servicio y ya después solo hacía propaganda así por volantes por este por tarjeta y la mayoría de mis clientes llegaba por recomendaciones así que este año intentaré hacer propaganda por internet por este todas las por todos los medios que se pueda a eso también lo voy a aplicar ahora en mi nuevo proyecto y bueno pues te voy a ir documentando esto no te voy a subir muchos videos sobre esto de repente ahí como uno o dos al mes compartiéndote cosas que yo vaya aprendiendo en el camino paisanos para que de una manera vengas preparado y veas como realmente se gana aquí el dinero no nada más es decir no pues así echándole ganas no paisano esa no es respuesta si tú le preguntas a alguien que está acá y le dice oye como conseguiste este tal cosa y te dice no pues trabajándole duros dile no explícame que es eso esa no es respuesta así que trataré de explicarte lo más claro y lo más que pueda paisanos bueno paisanos espero que te haya gustado el video de hoy regálame un like si te gustó el video y nos estamos viendo en el próximo video paisanos en el próximo video paisanos te daré un consejo como aprender inglés para que empieces tu negocio o para que encuentres un buen trabajo así que no te lo pierdas el próximo video va a ser muy interesante y bueno paisanos me despido este fue tu amigo el yardero macabrón nos vemos hasta la próxima y recuerda que no es más limpio que el que limpia sino aquel que no ensucia hasta la próxima paisano que tengan un excelente día paisano vamonos hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.